Hola chicas, ¿cómo están? Yo soy Kiara y bienvenidas a MoixLife. Ya que estamos en invierno y el frío cada día es un poquito más intenso, hoy les tengo un video que sé que les va a encantar. El accesorio perfecto para esta temporada son las bufandas. Y hoy te voy a mostrar 5 maneras de usarlas, empezando desde formas súper sencillas hasta un poquito más complicadas. Así que, vamos con el video. Nudo francés. Empecemos por el nudo más sencillo. Vas a coger tu bufanda y la vas a doblar por la mitad. Vas a pasar la bufanda doblada por detrás de tu cuello. Luego vas a meter ambos extremos de la bufanda por el huequito que nos ha quedado libre. Jalas y listo. Doble nudo francés. Haces lo mismo que en el nudo francés, pero en este caso no vas a pasar ambos extremos por el huequito, sino que pasas solo un extremo y el otro lo haces en el sentido contrario. Nudo trenza. Este nudo también parte del nudo francés. Haces todo exactamente como en este nudo, pero cuando pases ambos extremos por el huequito, le das una vuelta y vuelves a pasar los extremos. Nudo escondido. Coge la bufanda por la mitad y la vas a pasar de delante hacia atrás. Le das una vuelta y coges los dos extremos de la bufanda hacia adelante. Haces un nudo simple y sencillo, pero el truco de este es que vas a sacar la parte de adentro de la bufanda para tapar el nudo. Nudo falso. Vas a coger tu bufanda por la mitad y la vas a pasar de atrás hacia adelante. De uno de los extremos vas a hacer un nudo, pero sin cerrarlo por completo. Y por ese huequito metes el otro extremo. Te va a quedar un nudo súper bonito que se asemeja a una corbata. Chicas, esas fueron las 5 opciones. Súper fáciles, ¿verdad? Ahora, para terminar el video, quiero anunciarles que estaremos torceando una bufanda. Y para participar, solo tienes que dejarme un comentario contándome cuál fue tu nudo favorito y compartir este video. Listo, chicas. Esto fue todo por el video de hoy. Nos vemos en la siguiente. Chau. Chau.